... Vine, como siempre le he dicho a los organizadores, a cultura que cuentan conmigo desinteresadamente para poder llevar el chamamé a los rincones que considero que son necesarios. Mirá si no será necesario, traer un poquito de música a estos espacios en los que los niños no vienen acá a jugar. O sea, vienen a transitar una situación, a buscar una solución. No solo los niños, sino también su familia. Entonces, poder desembarcar con música. ¿Cuánto canté? ¿15 minutos? ¿Un tiempo? ¿20 minutos? En esos 20 minutos poder despejarlo de lo que están viviendo, para mí es un regalo de vida. O sea, poder utilizar mi música como puente para cambiarle un poquito la sintonía. Y aparte, ¿viste cómo cantaban y cómo bailaban? Perdón que me emociono, porque los niños me... Es fácil de cantar las canciones infantiles en versión de chamamé. Y me pareció algo lúdico, algo interesante, porque yo sé que ellos sabían la canción. Y cómo reflexioné también, cuántas veces también estuve en ese lugar, de buscar la música siempre acompañada. De buscar una canción para distraernos y cantar. ¿Quién no cantó Manuelita? ¿Quién no cantó Pinocho? ¿Quién no cantó esas canciones? Y la verdad que fue un desafío lindo. Porque con esto no se broma, ¿eh? Este es un público interesante. Si no le gustó, ponen a jugar, ¿entendés? Así que genial. Hago fusiones. Para los que no saben, soy cantautora, escribo canciones, me manifiesto a través de la letra y de la música. Pero también en esta oportunidad, como lo hice el año pasado, voy a fusionar con canciones que forman parte del cancionero popular muy conocidas, que son significativas para mí. O sea, todas las canciones que canto no las elijo al azar o buscando algo puntual. Para mí me tiene que conmover, me tiene que llegar adentro, que me enseñó mi madre eso. El día que vos te emociones la canción que cantes, vas a emocionar al público. Entonces es como que son canciones que me hubiese gustado escribirlas. ¿Entendés? Entonces la tomé prestada y cuando subo al escenario es como si se la escribí. No te voy a decir el nombre porque la descubro, pero cuando termine y baje, porque lo conozco al autor, le voy a decir como que la cante como si fuera mía. Porque yo termino de cantar en la fiesta y me voy de viaje, me voy afuera a llevar un poquito de música. Después regreso y también hacer un recorrido largo con la música en sí. Yo toco solista, digamos propuestas, no estoy sola con la guitarra, mano a mano con el público y también con mi grupo de músicos. Y también a su vez hacemos la segunda temporada de algo que fue increíble en el 2023, que nos fue muy bien. Que es un teatro musical en el cual formo parte en la expresión y en música con siete actrices. Que se llama Vestido de Mujara, que nos fue muy bien en la temporada 23 y ya nos pidieron regresar en el 24. Así que ahí vamos a mechar también lo que tiene que ver esa propuesta artística, que es increíble, que es un teatro musical. Pablo, muchas gracias. A ustedes, un abrazo gigante al Diario Época que me acompaña desde que presenté mi primer disco. Así que para mí son muy especiales. Muchísimas gracias.